Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Canal de Educación, de este Canal de Educación, que no es solamente mi canal, sino que espero que también sea el de ustedes. Les doy gracias, pues la más próxima gracias por la audiencia que van teniendo y también por la gente interesada, por los suscriptores. Les sugiero que sigan suscribiéndose, que sigan compartiendo el enlace de estos canales con sus amigos, que le den un like a estos programas si les gustan, porque todo eso contribuye a que este programa pueda tener más aceptación y más difusión por parte de YouTube, que es lo que nos interesa. Y gracias por el apoyo a esta labor que intento hacer con ustedes. Bueno, miren, hace unos años, yo no sé si se acordarán, que salía una canción que cantaba una niña, me parece que era sevillana, una chica muy jovencita, muy graciosa, pues ella. Y una de las estribillas de la letra era aquello de más vale muerta que sencilla. Claro. Y a mí yo me acuerdo que me impresionó, me pare muerta que sencilla, que cosa, ¿no? A mí me provocó un cierto debate interior, ¿no? Y luego pues digo, pues voy a hablarle hoy a los padres de esta frase, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Pues vivimos en la cultura del disimulo, en la cultura de la máscara, en la cultura de la mentira, en la cultura del aparentar, ¿no? En la cultura, pues también un poco, pues, de los números, de los likes, ¿no? De todas esas cosas, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues diríamos que vivimos como una vida muy enmascarada, ¿no? Una vida de muchas apariencias, ¿no? Y donde falta sencillez, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues eso también llega a los niños, ¿no? Llegan a sus hijos adolescentes, ¿no? Por eso he titulado este vídeo Más vale muertos que sencillos, porque en el sentido de que a muchas veces a sus hijos les pasa que, bueno, les falta, pues, más sinceridad, les falta más sencillez, les falta más nobreza, ¿no? Eso no quiere decir, no estás reñido con que te digan, pues, tres frescas a la cara, ¿no? O sea, que se queden tan tranquilos, ¿no? O tan tranquilos, ¿eh? Como decía mi padre, ¿no? O sea que, entonces, pues, en el sentido de que, de que, bueno, pues a lo mejor aparentemente detrás de una actitud, pues, aparentemente, pues, colaboradora y aparentemente, pues, digamos, de, bueno, de vamos a debatir y vamos a contar lo que sentimos, pues, realmente, pues, 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 bueno, hay mucho disimulo en muchos niños, hay una actitud de, pues, de falsedad, de hipocresía, de mentira, de, bueno, de poner verde, pues, a, bueno, pues, a toda persona, pues, que le intente exigir, ¿no? Y eso, pues, por detrás, ¿no? Entonces, pues, 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 pues eso, ¿no? Lo que impera, pues, la cultura de, de, bueno, de hacer la pelota, la cultura de, del arribismo, ¿no? Que tiene, pues, muchas connotaciones, como ya les dije en el vídeo pasado, pues, psicopáticas, ¿no? Como describe, pues, el psiquiatra Iñaki Pignuel, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es muy importante que enseñemos a nuestros hijos, pues, a amar la verdad, ¿no? Amar la verdad, ¿no? Y tanto, tanto para relacionarse con los demás, como para, para introspeccionarse a sí mismo, ¿no? Y muchas veces, pues, pues, vivimos en una cultura de, de la mentira, de la lagos, de, de, de... Y cuando realmente, pues, sabemos perfectamente que lo que no estamos diciendo, que lo que estamos diciendo, pues, no es verdad, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, si, pues, hay que enseñarles a sus hijos a amar la verdad, ¿no? Decir, bueno, en primer lugar, ¿no? Que sus hijos a una serie de preguntas, ¿no? Yo estudio realmente, ¿eh? Yo cumplo mis tareas de estudiante, bien, porque le exijo mucho a mis profesores, que tal, que si me enseñan los exámenes, que si esto, que si esto es justo, que si no esto es justo, pero, pero yo estudio de verdad, eh, mi estudio es de calidad, mmm, o, o, o engaño, ¿no? O miento, ¿eh? O me copio sistemáticamente los exámenes, o le sonríe al profesor, y le digo que, que, que clases más maravillosas, eh, y después, pues, 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 con los compañeros, pues, lo pongo verde, ¿no? Entonces, pues, mmm, y, vale, o sea, es decir, que muchas veces hay esa actitud, pues, de darle la píldora, de, 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 de disimular, de, y muchas veces, pues, ellos, pues, no son objetivos con respecto a sí mismos, ¿no? Ellos siempre están hablando de la justicia, y tal, pero, pero realmente, yo les animaría a que formen a sus hijos en la autocrítica, ¿no? Y bueno, realmente, mmm, porque he sacado estas notas, ¿no? He estudiado de verdad, o no, ¿eh? ¿Eh? Entonces, mmm, o realmente tengo una doble vida, como la del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde, eh, en el sentido de, de que, eh, le duro la pie a la profesora, y por detrás, pues, critico, y calumnio, y difamo, y me quimiento, ¿no? Entonces, pues esto es un poco la cuestión. Y por otra parte, hay otra faceta de la sencillez que es la brutalidad. La brutalidad, ¿no? Soy tan sencillo que soy un bruto, ¿no? Entonces, pues digo las cosas que yo pienso, no los profesores, pero pues con verdadera, pues eso, con ánimo avieso, ¿no? De destruir con ánimo avieso, ¿no? Pues de provocar un mal ambiente en clase, ¿no? Entonces, pues eso también se da algunas veces entre algunos alumnos que tienen tendencias psicopáticas, ¿no? Es decir, el psicópata es aquella persona que quiere imponerse por encima de los demás, aunque sea a cambio, pues de destruirlo, ¿no? Se pone en su horizonte mental, pues que tal persona no me gusta, no me gusta por sus planteamientos ideológicos, no me gusta por tal cosa. O sea, te hace ya, pues lo cancelo, ¿no? O sea, y esto es, vivimos en una sociedad que fomenta mucho esas tendencias psicopáticas, ¿no? Bajo la apariencia de, bueno, de libertad y de libertad de expresión, etcétera, etcétera, pues muchas veces se esconde un deseo inconfesable de hacer pasar un mal rato a una persona, de humillar a una persona en público, de maltratar a una persona, de hacerle perder prestigio ante los demás, un deseo de crear problemas, de amortinar una clase, pues todo para quedar encima y para, de alguna forma, como hacen los vampiros, ¿no? Pues que se alimentan de sangre humana, ¿no? O sea, en el sentido de querer destruir a otras personas, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que enseñar a ser sencillos, es decir, a amar la verdad, por una parte, sobre nosotros mismos, ¿no? Y a decir la verdad, pero, a los demás, pero, pues con caridad, ¿no? Con agrado, con amabilidad, con sencillez, ¿no? Con delicadeza, ¿no? Esa amabilidad, esa gencillez, esa llaneza, esa ternura que tenía, pues, Joseph Brasinger, ¿no? El fallecido papa emérito Benedicto XVI, lo que hoy he estado leyendo un artículo sobre él, ¿no? Y, bueno, y personas que, evidentemente, pues no comulgaban, pues, con sus ideas, con sus planteamientos creyentes, pero admiraban, pues, eso, ¿no? Esa sencillez, esa bondad, esa ternura, ese deseo de escuchar, de comprender, de entendernos, de dialogar, que caracterizó a este hombre, pues, al que todos echamos de menos, ¿no? Es precisamente porque era sencillo, ¿no? Entonces, por tanto, ahí, pues, es que estemos preparados con esas frases de más males muertos que sencillos, porque, pues, porque esconde, esconde, pues, todo un mundo de, 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 de inmadurez interior, ¿no? Y, pues, porque precisamente lo que nos hace vivir, y lo que nos hace vivir con alegría, es vivir en la verdad, y es, pues, querer la verdad y defender la verdad, ¿no? Entonces, pero, muchas veces, pues, también hay que decirle la verdad a la gente, pero hay que enseñar a los hijos, y va a vivir en la sencillez, a decir la verdad con amabilidad, con afecto, ¿no? Y, sobre todo, a reconocer los propios errores y las propias injusticias que ellos mismos pueden cometer, ¿no? Porque para vivir de verdad, con plenitud, con alegría, pues, no hay nada como la verdadera sencillez. Pues, muchísimas gracias por su atención, y nos vemos en el próximo episodio de este canal de educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!